Suscríbete y dale a like y comparte este video. Mia Rubin acudió a la comida por el Día del Compositor que se llevó a cabo en la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México. Ahí dijo no sentir ningún rencor a Zenet Kuburo a pesar de que sus últimas declaraciones ocasionaron Candela Legarreta, su mamá, esté siendo duramente criticada en las redes sociales. Que haya gente que se exprese de esa manera, pero al final, como yo dije en el comentario que le hice a mi mamá en su publicación, nosotros conocemos la verdad de nuestra familia y es una familia hermosa y bella. Claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal, somos seres humanos y creo que a la gente luego se le olvida eso y es muy triste ver como hay personas tan vacías que atacan sin razón alguna y sin tener motivos para hacerlo. Lo más triste es que se está involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Me parece una falta de respeto que incluso los medios traigan esta noticia porque es una falta de respeto hacia mi hermana y hacia mi mamá y hacia mi familia. Porque obviamente es una ridiculez, chicos. O sea, la verdad es una ridiculez. Obviamente hay gente que se va a creer todo, pero creo que es importante también cuidar a nuestra gente. Y creo que meterse con una niña es bajísimo. Me voy a quedar callada acerca de eso porque tampoco quiero tirarle odio a nadie porque yo no soy una persona así. No voy a hablar de eso, pero obviamente pues le ha hecho mucho daño a mi familia y pues sí ha sido muy triste como la gente se ha expresado a raíz de eso sin pruebas. Y como lo dijo también mi papá, ok, ¿hay pruebas? ¿En dónde están? Muéstrelas. Estamos formando escándalos que pues ni siquiera vienen al caso, que son ridículos y que nada más generan ahí revuelo innecesario. La verdad es que gracias a Dios somos una familia que sabe lidiar con esto. Hemos estado en el medio muchos años y gracias a Dios también tenemos una paz mental enorme y tenemos una felicidad como familia. Colectivamente nos amamos. Para Grupo Fórmula, Perenice Ortiz. ¡Gracias!